Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tutorías Medicina Interna. Mi nombre es Hugo Andrés Valencia, soy estudiante de la Universidad de La Sabana y espero que disfruten mucho esta sesión. Muy buenos días, mi nombre es Hugo Andrés Valencia, hago parte de la Universidad de La Sabana y el día de hoy les traigo el tema de las espondilartritis, en particular espondilitis anquilosante. Entonces vamos a tratar el concepto de las espondilartopatías, el problema actual con la espondilitis anquilosante en particular, la clínica, el enfoque, la clasificación, el seguimiento, la fisiopatología y el tratamiento. Entonces, en cuanto a la definición, es una enfermedad inflamatoria crónica y persistente que afecta principalmente al esqueleto axial. El diagnóstico se basa en la demostración radiológica de la sacroilitis y el dolor axial inflamatorio o la limitación a la movilidad y el problema es que estos cambios radiológicos son tardíos y el diagnóstico asimismo también es tardío. Además, son seronegativas ante anticuerpos y esto nos dificulta el diagnóstico, ya que pues no hay una técnica molecular que nos diga este paciente con certeza tiene espondilitis anquilosante. Entonces, pues todavía estamos en el proceso de investigación, por lo que existe una ventana o un espacio de oportunidad en el cual el diagnóstico oportuno va a hacer que nosotros tengamos más chances de mejorarle la calidad de vida a nuestro paciente, pues tratándolo de manera más temprana. Por lo que no debemos esperar a que el paciente tenga ya cambios radiológicos, sino que con una fase clínica o pre-radiológica, pues podemos mejorar estos desenlaces. Entonces, los problemas gigantes, el diagnóstico tardío porque se desconoce la enfermedad, el enfoque del dolor lumbar inflamatorio, que es la principal causa de consulta de estos pacientes, pues no se hace de manera adecuada. Hay ausencia de biomarcadores y además, pues nos complica que la clínica es muy heterogénea, pues porque hay manifestaciones articulares y extraticulares que pues son difíciles de enfocar y asimismo pues la clasificación de esta enfermedad. Además, la patogénesis es desconocida, pero pues existen múltiples teorías que las vamos a evaluar en esta charla. Asimismo, pues el tratamiento va a ser complejo ya que no hay unas dianas terapéuticas específicas. Hay una alta carga de morbilidad en estos pacientes, pues además de que causa una baja laboral temprana y asimismo los costos de tanto la terapia como pues de que los pacientes no estén trabajando, causa dificultades en este ámbito. Entonces, empecemos con algunos datos. Depende de la edad, sobre todo pues en pacientes jóvenes de la etnia, es más frecuente en pacientes de raza blanca. La localización geográfica es más común pues digamos que en zonas como por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, donde pues la raza es raza blanca, aunque sin embargo pues esto también depende de la frecuencia en la que se exprese el HLAV27 en la población. Además pues la proporción hombre a mujer es más común en hombres que en mujeres, sin embargo antes esta proporción era de 9 a 1, pero era porque se diagnosticaba tardíamente, se diagnosticaba única y exclusivamente con cambios radiológicos, pero hoy en día la clasificación los clasifica a los pacientes en radiográfica y no radiográfica. Y las mujeres tienden a no realizar una progresión radiológica, por lo que era más frecuente que uno hubiese la enfermedad en hombres, pero ya hoy en día pues la proporción tiende a ser de 3 a 1 e incluso de 1 a 1. En cuanto al HLAV27 en la población colombiana, en general el 8% de la población posee el HLAV27, el 80 al 90% de los pacientes que tienen espondiditis anquilosante tienen este gen positivo, esto sobre todo pues en europeos y norteamericanos, y el riesgo de un familiar que tenga este alelo positivo, el riesgo de transmitirlo es del 15 al 20%, pero el riesgo de que yo tenga esta enfermedad teniendo el HLAV27 positivo es del 5 al 15%, entonces pues no significa que si yo tengo el HLAV27 positivo tengo 100% de riesgo de desagradar la enfermedad, no, en realidad el riesgo es bajo relativamente. Entonces pues mensajes para llevar a casa, el diagnóstico es complejo, además que es una enfermedad cero negativa, el diagnóstico se puede hacer antes y se debe hacer antes de que hayan cambios radiológicos, es una enfermedad con un evidente componente genético y el riesgo de tener la enfermedad si yo tengo el HLAV27 positivo es de entre el 2 al 15%. Entonces en cuanto a la prevalencia de la enfermedad reumática en Colombia se hizo una estrategia que se llama la estrategia COP-CORN, esta pues intenta ver la prevalencia de enfermedades autoinmunes o enfermedades reumáticas en mayores de 18 años en 6 ciudades de Colombia. Entonces vemos aquí la lumbalgia mecánica, la lumbalgia inflamatoria, la espondilitis de quilosante que son los temas que vamos a tratar en esta charla, pues la prevalencia en hombres versus en mujeres de la lumbalgia mecánica es del 8.58% y 8.19% para las mujeres. De la lumbalgia inflamatoria el 1% para hombres y el 0.72% en mujeres, o sea que es mayor en hombres. Y la espondilitis de quilosante es de 0.96% al 0.08% comparado con mujeres, sigue siendo mayor en hombres. En cambio la lumbalgia mecánica es algo que es bastante similar. Y si lo proyectamos a datos en cuanto a población colombiana, pues la espondilitis de quilosante se calcula más o menos una prevalencia de 3.500 personas hacia 39.000 personas. Entonces, ¿cómo clasificamos las espondilartropatías? Bueno, entonces está la espondilartitis axial, que si en cambios radiográficos o no hay cambios radiográficos. Y en la que no tiene cambios radiográficos, aquella que tiene una sacroilitis en la resonancia magnética o aquella que tiene una HLA 27 positiva y criterios clínicos. La espondilartritis periférica puede ser asociada a psoriasis, asociada a enfermedad de inflamatoria intestinal, asociada a una infección presente, pues sobre todo el síndrome de Reiter con la clamidia. Y la espondilartritis indiferenciada, que sería la que está sin psoriasis, sin enfermedad de inflamatoria intestinal o sin infección precedida. ¿Listo? Entonces, la clínica de nuestros pacientes va a ser, pues lo que habíamos hablado, muy heterogénea. Puede tener muchas variaciones y esto es lo que nos complica la clasificación y el diagnóstico. Entonces, pues particularmente de la espondilartritis axial, existe pues el dolor lumbar inflamatorio, que ya lo vamos a ver, y la sacroilitis. En las manifestaciones extraarticulares está la entesitis, la axilitis, uveitis, psoriasis, enfermedad de inflamatoria intestinal, conjuntivitis aséptica, insuficiencia de válvula órtica y uretritis. Esas son las manifestaciones más de una enfermedad periférica. Entonces, existe el término de la espondilartritis, que ya nos estamos dando cuenta que es un término que se llama término ensombrilla. ¿Por qué? Pues porque ampara varias enfermedades que se pueden sobre la par. ¿Por qué se pueden sobre la par? Porque existe la posibilidad de que tengan manifestaciones axiales y manifestaciones periféricas y asimismo, pues su clasificación va a hacer que, pues digamos, tenga un predominio o axial o periférico y pues esto nos va a permitir a nosotros enfocar a nuestro paciente para darle un tratamiento adecuado. Entonces, ya para ver por qué consulta a nuestro paciente y cómo lo podemos enfocar más hacia una espondilitis axial, existe pues el dolor lumbar inflamatorio, que tiene un LR de 3.1. Bueno, existe también la uveitis anterior, esta pues tiene una especificidad del 97 al 99% y con un LR de 7.3, pero la uveitis anterior tiene que ser unilateral y sobre todo pues historias de uveitis previas. Esta tiende a tener una residiva del 80% más o menos. Además, pues lo más específico pues son los cambios en la resonancia magnética de la inflamación, esto antes de que pues progrese a que sea una enfermedad ya radiográficamente pues visible. Entonces, en esta tabla vemos cuáles son todas las manifestaciones de esta enfermedad, empezando por la más frecuente que es la uveitis anterior, que pues de las extraarticulares. Entonces, vemos que tiene una prevalencia aproximada al 23% en la espondilitis anquilosante y de la no radiográfica es el 15.9%, entonces en realidad es bastante alto. Tienen estos pacientes también enfermedad inflamatoria intestinal, más o menos la prevalencia es del 10% y hasta el 60% de estos pacientes pueden tener una enfermedad, una inflamación subclínica. Entonces, esto es muy importante porque tiene consecuencias tanto en la fisiopatología como en posibles dianas terapéuticas en un futuro. Además, pues no olvidarse que tiene también manifestaciones periféricas de artritis inflamatoria, usualmente pues son oligoartritis y asimétricas. Pueden tener dactilitis, pueden tener entesitis, pueden tener una uretritis que no es gonocócica y no es tampoco muy específica. Entonces, igual preguntarlo en la revisión por sistemas de nuestro paciente. Pueden tener manifestaciones como aortitis, entonces inflamación de la raíz aórtica o de la aorta ascendente. Esto es extremadamente infrecuente, no raro, pero infrecuente. Y manifestaciones cardíacas como bloqueos auriculoventriculares también pueden ocurrir en estos pacientes. Además, dado que esta es una enfermedad que compromete las articulaciones y las tiende a calcificar, por así decirlo, entonces pueden tener patrones restrictivos pulmonares por la clasificación de las articulaciones costovertebrales. Entonces, hay una disminución del espacio antroposterior o de la expansión del tórax y por eso estos pacientes tienden a tener patrones restrictivos respiratorios. Entonces, pues, hace parte incluso de las evaluaciones o del seguimiento de estos pacientes el revisar la expansión torácica. Y, pues, también importante la psoriasis, que, pues, tiende a ser artritis psoriasica, pero, pues, esto estamos hablando del contexto de las espondiloartritis en general y, pues, tiene una prevalencia del 10% en la espondilitis anquilosante. Pero, pues, la psoriasis hay que buscarla y hay que mirarla bien. Entonces, todas las manifestaciones de los desórdenes de la piel de la psoriasis. Entonces, aquí esta gráfica resume el compromiso de estos pacientes con espondiloartropatías. Entonces, les dividí esta gráfica para que revisemos el compromiso axial. Entonces, este es el estalló final de la enfermedad de un paciente que pierde las curvaturas normales de la columna vertebral. Que, pues, esta es una enfermedad que hace anquilosis. Anquilosis quiere decir que hay una unión entre las articulaciones en general. Pero esa anquilosis, pues, se debe a que hay una osificación del cartílago interarticular. Entonces, pues, esto genera que haya una disminución de la movilidad articular. Y, en general, pues, la pérdida de la capacidad funcional de los pacientes. Entonces, este es el compromiso axial. La última, el último estadio de la enfermedad. Y acerca de las manifestaciones periféricas, pues, tenemos la uveitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, la actilitis. Entonces, uno los pregunta y, pues, tienen dedos en salchicha. Y la entesitis. Es usual que tengan entesitis del talón de Aquiles, pero pueden tener también compromiso de cualquier otra entesis. ¿Listo? Entonces, para llevarse a la casa, esta es una enfermedad que tiene manifestaciones axiales y periféricas que pueden sobrelaparse. No es único los síntomas de esta enfermedad, sino que se pueden sobrelapar con otros síntomas de axial o periférico. El dolor lumbar inflamatorio es clave y, por ende, el enfoque del dolor lumbar inflamatorio, que ya lo vamos a ver, tiene que ser minucioso. Y es útil identificar a estos pacientes de manera temprana para generar una remisión temprana y, de esta manera, disminuir los posibles desenlaces fatales que tienen estos pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar nuestro dolor lumbar inflamatorio? En el paciente que nos llegue refiriéndonos a un dolor lumbar, hay que preguntarle si este dolor empezó antes de los 45 años, si le ha durado más de tres meses, si el inicio fue insidioso, si además se asocia a rigidez matutina, pero, ojo, hay que diferenciar la rigidez del dolor y el tiempo. Es normal que uno tenga una rigidez de 15 minutos, pero más de 15 minutos, incluso hasta más de 30 minutos, ya tiene que llamarle la atención. También es típico el dolor inflamatorio que mejore con la movilidad, que mejore con el ejercicio o la actividad física. Entonces, hay que preguntarle si mejora en periodos donde el paciente, pues, esté haciendo actividad física. Y es típico también de la enfermedad, del dolor lumbar inflamatorio, que no mejore con reposo y que el dolor lo levante en la segunda mitad de la noche. Entonces, los pacientes que digan que no duermen bien porque los levanta el dolor, porque tienen que tomarse aines para mejorar el dolor. Y, ojo, porque eso también hace parte de las banderas rojas, por así decirlo, para identificar la enfermedad, la respuesta a los aines, que ya vamos a hablar un poco más a detalle de eso. Y el dolor glúteo, un dolor glúteo que se intercale entre ambos glúteos, pero que nunca se vaya a irradiar a más allá de la fosa poplitea, porque pueden decirle que se les irraya a zona isquiotibial, pero si se les irraya más a fosa poplitea, pues, tienen que identificar que sean otros síntomas de compresión nerviosa, descartando, pues, otro tipo de patologías. Entonces, aquí, pues, dos o más sospecha y cuatro o más, pues, ya es diagnóstico tiene una sensibilidad del 77%, pero, pues, hay que enfocar bien el dolor lumbar inflamatorio. Este es una gráfica que nos muestra cuántos pacientes responden a aines cuando tienen un dolor lumbar. Sobre todo, pues, el dolor lumbar inflamatorio responde el 80% responde a aines y el dolor lumbar mecánico solamente el 20% responde a aines. Luego, una respuesta al tratamiento de aines para un dolor lumbar tiene que llamar la atención. No es normal que un dolor lumbar, que sean, pues, mecánicos, responda a aines. Es como la conclusión de esta gráfica. Entonces, pilas con aquellos que les digan que se toman un aines y les mejora el dolor. Entonces, la lista de chequeo de nuestros pacientes, que le vamos a preguntar a un paciente con espondiloartropatía. Preguntémosle si tiene un dolor lumbar inflamatorio, que ya vimos más o menos cómo enfocarlo, si tiene dolor en el tendón de Aquiles o si tiene la inflamación de la entesis. Entonces, hay que revisarlo bien. Buscar infecciones previas como por clamida o, pues, en general, preguntarle si ha tenido uretritis. El dolor glúteo alternante, los dedos en salchicha, el ojo rojo y fotofobia, pues, que es típico de la uveitis, pero ya hablamos que tiene que ser unilateral, el que llame más la atención. Puede tener bilateral, pero el que llama más la atención, el que es más específico, es el unilateral. Hay que preguntarle también la historia familiar de la enfermedad o antecedentes de enfermedades autoinmunes, pues, sobre todo, de espondiloartropatías. Preguntar si tiene enfermedades en pacientes con psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal o incluso, pues, la espondilitis anquilosante. Preguntarle por síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal, diarreas con sangre, diarreas explosivas. Tomar AINES, que si mejora o no mejora. La rigidez, diferenciar la rigidez y el dolor. Los síntomas sensitivos, pues, mirar si este paciente refiere parestesias, disestesias, pues, también descartando patologías de compresión nerviosa. Dermatosis, pues, buscar si tiene las placas características de la psoriasis o, pues, digamos, también la afección de las uñas, el pitting unguial de la psoriasis. Y buscar también si tiene aftas orales o ulceras genitales, porque el HLA-B27 también se asocia al síndrome de Besset. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿qué nos tenemos que llevar? El enfoque del dolor lumbar y también incluir otros síntomas de enfermedades autoimunes. La respuesta a los AINES, así sea moderada, tiene que llamar la atención. El paciente con varios ítems de la lista tiene que ser remitido de manera temprana. ¿Y cómo lo vamos a remitir? Entonces, a ese paciente que tiene varios de los ítems, más de cuatro, pedirle HLA-B27, una radiografía sacroiliaca y pélvica, dependiendo de nuestro paciente si tiene muchos síntomas, pues ya valdría la pena mandarlo con resonancia magnética, sacroiliaca y la PCR. Ya vamos a mirar un algoritmo que se llama el algoritmo de Berlín que nos va a decir en qué pacientes sí podemos pedirle de una la resonancia magnética sin que nos lo vayan a glosar. Bueno, esta es la clasificación de la espondilitis, mirar, la clasificación de la ASAS es la que está más recomendada actualmente y pues aquí nos la dividen para definir si es axial o si es periférica. ¿Listo? Este es el algoritmo de Berlín que nos ayuda a enfocar ese paciente y pues a mirar si el paciente se beneficia de la solicitud del HLA-B27 y la resonancia entonces en un paciente con dolor lumbar crónico pedirle la radiografía si es positiva la radiografía sacroiliaca y pélvica si es positiva pues clasifica como una espondilitis anquilosante radiográfica si es negativa mirar si tiene otras manifestaciones de espondilartritis si tiene otras manifestaciones de espondilartritis y tiene más de cuatro clasifica para una espondilartritis pero pues igual hay que mirarlo bien y evaluar si tiene cambios radiográficos o si no tiene cambios radiográficos o en la resonancia magnética si tiene dos a tres manifestaciones de espondilartritis pedirle el HLA-B27 si es positivo clasifica si es negativo se considera otro diagnóstico sin embargo pues llama la atención que tiene dos a tres manifestaciones de espondilartritis entonces en estos pacientes también se beneficia de una resonancia magnética ¿Listo? si tiene de cero a una manifestaciones aquí ya cambia se le pide el HLA-B27 si es positivo se le pide la resonancia si es positivo pues clasifica como una espondilartritis si es negativo ya pues porque tiene pocas manifestaciones pues se tiene que considerar otro diagnóstico ¿Bueno? Entonces ¿Qué le vamos a pedir a nuestro paciente? Entonces se beneficia de pedirle un hemograma una PCR una BSG colesterol y triglicéridos ¿Esto por qué? pues hay un elevado riesgo de enfermedades ateroscleróticas aterogénicas la inflamación crónica pues es aterogénica y el uroanálisis ¿Por qué? Entonces habíamos visto que hay manifestaciones extra extraarticulares una de ellas pues es la enfermedad renal por anticuerpos por IGA sobre todo entonces pues también se benefician de pedirle este tipo de paraclínicos la PCR y la BSG nos ayudan a enfocar cuál es el nivel de inflamación que tiene ese paciente y dependiendo de si le vamos a dar tratamiento o no también pues nos pone un punto de partida para revisar la respuesta al tratamiento que vaya a tener este paciente ¿Listo? El HLA27 ya vimos en qué casos y otras pruebas de autoinmunidad habíamos dicho que esta es una enfermedad cero negativa entonces si le pedimos un factor reumatoide y peptidas antriciturina si no sale positivo pues ya no clasificaría como una espondiloartritis sino que hay que ver esa artritis reumatoide que no que pues tenemos el paraclínico y ya y ya pues ya lo enfocamos un poco mejor hay que enfocarlo bien radiografías se benefician pues de pedirle radiografías ojalá que no tenga cambios radiográficos estos pacientes también pueden hacer cambios radiográficos a nivel de toda la columna sobre todo pues la columna cervical de hecho una de las complicaciones es esas erosiones que pueden generar también pues osteoporosis y fracturas entonces ellos pueden tener luxaciones atlantooxoideas y pues pueden tener estas complicaciones que son potencialmente mortales las ecografías nos van a servir sobre todo en el enfoque de la entesitis existe un índice que es el índice sonográfico de Madrid para revisar qué tan probable es que tenga una entesitis la tomografía realmente no no está indicada porque los cambios de la espondilitis no radiográfica no se detectan y estamos exponiendo a nuestro paciente a un riesgo por radiación que pues no no vale la pena porque no no nos cambia la conducta en cambio la resonancia magnética si nos puede hablar un poco más sobre la inflamación que tengan esos pacientes a nivel de la articulación sacroiliaca y en general pues nos puede mostrar esos cambios previos a los cambios radiográficos que son la metaplasia grasa y el edema articular entonces hay que pedirla con su presión grasa entonces para llevarse a casa es una clasificación compleja depende de los síntomas si es de predimino axial o periférico y la resonancia magnética nos va a ayudar a identificar esos cambios inflamatorios esta tabla es para mostrarles los cambios a lo largo de los años que ha tenido las clasificaciones y hoy en día pues tenemos la de las asas del 2009 estos son los más sensibles y los más específicos aquí les suelto un dato esta enfermedad es tan compleja que pues la asas en su página asas.org tiene estas diapositivas donde pues ayudan a pues la intención de ellos es que entre más médicos sepan de esta enfermedad pues más pacientes uno puede detectar y mejor le va a ir a esos pacientes que se detectan de manera temprana entonces si les gusta mucho el tema pueden buscar acerca de esto en las asas y tienen también diapositivas con radiografías para pues entrenarse y leer esto que pues realmente es complicado entonces aquí les voto un artículo que pues es la guía de las asas para tratar de enfocar a la espondiloartritis este es el código QR está gratis gracias a nuestra amiga Alexandra pero pues vale la pena que se lo lean porque habla un poco más sobre los índices de severidad y pues el enfoque y también pues de la clinimetría y entonces hablando de clinimetría les traigo esta aplicación si no la tienen descargada descarguenla es muy buena porque habla no solo de espondilitis inquilisante sino de muchas enfermedades de reumatología fue hecha aquí en Colombia el doctor Sergio Mora hace parte pues del diseño de esta aplicación y él en este código QR que es para el link del enlace de YouTube les va a enseñar a hacer todas estas pruebas de clinimetría que en general pues ayudan a medir el BASMI que es el índice de actividad de la enfermedad que pues en resumen mira cómo está ese paciente de movilidad articular cómo está nuestro paciente si tiene unas maniobras o sea ahí se hacen las maniobras de provocación que pues también intenta semiológicamente ver si hay un compromiso articular sobre todo pues sacroiliaco ¿listo? pero pues es mejor que parar el video miren la clinimetría con este código QR además se está tratando de enfocar al paciente de manera más objetiva con el ASDAS sin embargo pues en un futuro en un futuro van a haber herramientas más objetivas que traten de ver esa actividad de la enfermedad entonces hoy en día se utiliza el ASDAS pero ustedes van a encontrar el BASDAI el BASDAI también ayuda a mirar la actividad de la enfermedad pero pues es demasiado subjetivo estas son las preguntas que se tratan y pues es más o menos cómo es que el paciente siente la actividad de la enfermedad aquí este código QR les va a dar un artículo que describe muy bien las radiografías y los cambios en la resonancia magnética pero en general lo que quiero que se lleven de acá es que hay unos predictores de progresión hacia cambios radiográficos el hecho de ser hombre el hecho de tener una PCR elevada al momento del diagnóstico el hecho de ya tener sintes mofitos el hecho de ser fumador y el hecho de tener un ASDAS elevado pues predisponen a tener cambios radiográficos ¿cuáles van a ser estos cambios radiográficos? pues todos estos en últimas la anquilosis y la formación de sintes mofitos que es lo que no queremos que tengan nuestros pacientes y pues acá hay la columna en caña de bambú que es lo característico de los cambios radiográficos que es ya cuando hay una anquilosis severa y pues aquí está la clasificación de los criterios de Nueva York que pues clasifican los cambios radiográficos de los pacientes pero pues en sacroelitis ¿listo? entonces bueno aquí ¿cómo es que nosotros tenemos esos cambios de la resonancia magnética y cómo se consideran los cambios inflamatorios positivos? pues estos son los criterios para considerarlo positivo pero pues acá les muestro más o menos el edema óseo subchondral de la sacroelitis sin embargo pues les recomiendo que se vean el artículo para que les cuenten mejor en qué consisten todos estos cambios pero para llevarse a casa la clonimetría se encamina a evaluar el compromiso articular así como su progresión y la respuesta al tratamiento pero se necesitan escalas más objetivas para realizar el seguimiento más objetivo de los pacientes listo en cuanto a fisiopatología vamos a revisar el componente genético sobre todo pues los genes HLA implicados en la patología el eje endocrino la disbiosis que está implicada directamente en la fisiopatología y la autoinmunidad entonces para empezar con genética esta es una enfermedad pues que tiene un alto componente genético el riesgo en gemelos monocigóticos es del 63% en familiares de primer grado es del 8.2% y lo que les hablaba de las etnias es que en blancos no hispánicos es de un 7.5% en mexicanos con ascendencia de Estados Unidos es del 4.6% y en negros no hispánicos del 1.1% luego pues es importante identificar el riesgo familiar y pues el riesgo de la comunidad en cuanto a la genética también pues hay que tener en cuenta que hay genes HLA implicados dentro de la patología pero también hay genes no HLA está la ERAP1 el ERAP2 el receptor del interleuquina 23 el STAT3 y receptores del TNF todo esto pues ya lo vamos a ver como es que juega un rol importante dentro de la patología y es a nivel del tratamiento entonces para empezar con el HLA el HLA hace parte de un antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 el 74 al 90% de los pacientes tienen este gen positivo hay más de 140 variantes del gen y el riesgo absoluto de si yo tengo el HLA B27 positivo es del 2 al 10% en general la enfermedad entonces está el B27 05 esa variación se conoce como la variación ancestral porque se encontró regada por todo el mundo básicamente pero hay variaciones que están más enfocadas o más sectorizadas entonces en el Mediterráneo está la 02 los noroedimentales tienen el 04 y en Asia y Medio Oriente pues el 07 y todas estas ninguna se ha visto que tenga digamos variaciones en cuanto a la producción de interleuquina 23 o respuesta al eje de la interleuquina 17 23 todas pues tienen digamos la misma carga de la enfermedad que ya vamos a ver por qué pasa entonces aquí para recordar cómo es una molécula de HLA este es del libro de Abbas donde nos muestra una foto de la HLA B27 pero pues en general esta es la molécula de la HLA que está compuesta por tres partes es un trímero un trímero que se compone de una cadena alfa esta es la cadena alfa que es la cadena pesada se compone también de la cadena beta 2 microglobulina que es esta que es la cadena pequeña y el péptido el péptido que es el antígeno que se va a presentar en la membrana para que una molécula de HLA se exprese en la membrana tiene que estar presente el trímero si no no se va a presentar se va a quedar guardada en el aparato de Golgi o en el retículo endoplasmático para pues un uso posterior o si nunca se le agrega el péptido pues entonces se degrada ahí mismo en la célula pero entonces ¿qué va a pasar? entonces en la célula cuando tenemos un virus en el nostrocito plasma o cuando cogemos un antígeno y lo fagocitamos ese antígeno que queremos presentar se ubica uitina entonces se marca se lleva al sistema de degradación proteosomal se rompe en algunos péptidos y esos péptidos son transportados al retículo endoplasmático por unas proteínas chaperonas y que pasan por el transportador asociado al procesamiento de antígeno que es el TAP acuérdense que hay TAP1 y TAP2 que se han alterado y luego y luego estos péptidos que son grandes son escendidos o son clivados por la ERAP la ERAP es una enzima que es la peptida asociada al retículo endoplasmático que va a romper las cadenas de esos péptidos y los va a convertir entre 8 a 10 aminoácidos para que se presenten en la hendidura de un analpeptido que está acá y así posteriormente se lleva al aparato de Golgi y se excreta en vesículas y se presenta dentro del retículo endoplasmático ese péptido se va a unir a la molécula de la HLA y se conforma el trímero y pues ya se madura ese HLA y se presenta ¿listo? entonces ¿qué va a pasar? acordémonos de nuestro trímero hay que tenerlo muy presente y en un paciente que es genéticamente susceptible y bajo a exposición a factores ambientales sobre todo pues a influencias de los microbios vamos a generar entonces un malplegamiento proteico ese malplegamiento proteico se traduce a pues que las moléculas de HLA se formen ya no es un trímero sino un dímero pero de dos cadenas alfa y ese dímero de dos cadenas alfa o ese homodímero se va a expresar en la membrana entonces ¿qué pasa? que esa membrana con ese homodímero va a ser susceptible a el reconocimiento de las células NK o de células TCD4 con receptores KIR3DL2 esos receptores en últimas lo que van a hacer es ayudar a que se diferencie las células TH17 células T gamma delta células TCD4 y en general muchas células de la respuesta inmune innata que van a formar pues el eje interleuquina 17 interleuquina 22 y otras citoquinas implicadas en el daño estructural y ya los síntomas que vamos a ver que son la centecitis la osteoproliferación la destrucción ósea la sinovitis y la inflamación intestinal ¿listo? y otra cosa que va a pasar entonces el HLAV27 es susceptible a digamos que en esa unión del péptido se peguen péptidos artritogénicos ¿por qué se forman los péptidos artritogénicos? porque son esos antígenos que bajo pues la influencia genética o influencias de microorganismos esos tengan digamos un mimetismo molecular similar a nuestro colágeno que pues va a hacer que haya una respuesta CD8 pues una respuesta celular innata hacia los tejidos que son de nosotros ¿sí? entonces se pierde la tolerancia inmunológica hacia nuestros propios tejidos y ya se forma pues la autoinmunidad listo en cuanto a la disbiosis hay un montón de bacterias que se están asociando a la disbiosis pues en particular la clepsia y la neumoni que se ha visto que puede exacerbar la enfermedad con mayor carga fecal ¿listo? y pues el ejendo crinológico el ejendo crinológico pues se está estudiando dado que pues se ve que hay una severidad aumentada en pacientes con hipovitaminosis es evidente pues que es más de predominancia masculina y pues hay que estudiarla un poco mejor para así generar digamos dianas terapéuticas entonces en cuanto a la disbiosis la disbiosis pues hay que tener en cuenta que genera digamos una exposición a toxinas o a metabolitos de las bacterias o a factores de virulencia de las bacterias que en general producen una inflamación del intestino pero esta inflamación del intestino está predominantemente regulada por la interleuquina 23 que ayuda a la diferenciación de células del sistema inmune tipo 3 ayuda a la diferenciación de TH17 de células NK del tipo 44 y pues activa digamos a nivel sistémico todo el eje de la interleuquina 23 22 y 17 que ya la vamos a ver qué pasa con la clepsiela qué pasa con esa disbiosis entonces hay tres teorías de por qué la clepsiela en particular es la que se asocia a la alta carga de la enfermedad la primera teoría es la teoría genética y es que el HLA-B27 es estereoquímicamente parecido a la cápsula de la clepsiela neumonía entonces pues esto genera ya digamos una mayor susceptibilidad a generar autoanticuerpos también pues existen genes de la respuesta inmune que se llaman los genes de respuesta inmune IR y estos genes pues se activan al momento en el que uno se exponga a diferentes antígenos entonces esos genes pues funcionan como un receptor para el HLA-B27 y pues digamos que esto aumenta la susceptibilidad a tener una enfermedad autoinmune ese luego existe la teoría del mimetismo molecular que habla sobre que en la cápsula perdón en la nitrogenasa de la clepsiela neumonía que es una pues un factor de virulencia importante para la patogenía de la clepsiela esa nitrogenasa pues tiene una secuencia de aminoácidos que es la cutedred que ya la vamos a ver que es muy similar a la HLA-B27 05 entonces pues ahí se puede formar los antioanticuerpos y pues la teoría del receptor que es que esos factores de virulencia esas toxinas que están en la clepsiela pues funcionan como receptor que aumenta la susceptibilidad a una respuesta inmune celular entonces aquí vemos una tabla de esos aminoácidos que tienen los factores de virulencia de la clepsiela entonces la nitrogenasa la reductasa de nitrogenasa tiene estos aminoácidos esta esta abreviación funciona porque los aminoácidos tienen unas asignadas unas letras entonces la cutedred es la letra de la secuencia de aminoácidos que es igual a la HLA-B27 en cuanto a otros factores de virulencia está la pulinasa la pul D y la pul A la pul D tiene una variación de un solo aminoácido dentro de la cadena pero pues es muy similar a la de la HLA-B27 y la pul A se ve muy similar al colágeno tipo 1 tipo 3 y tipo 4 es igual básicamente entonces por eso pues el limitismo molecular y en cuanto al eje de la interleuquina 17, 22 y 23 vemos aquí que pues existe una diferenciación de los TH17 esos TH17 estimulados por la interleuquina 23 van a secretar interleuquina 17, 22 TNF-alfa interleuquina 1 interleuquina 6 pero eso que va a pasar eso diferencia células mesenquimales esas células mesenquimales pueden diferenciarse en preostoblastos o chondrocitos que posteriormente se convierten en chondrocitos hipertróficos o osteoblastos y pues generan cartílago que se puede degradar o se calcifica y forman osteofitos y pues hay una constante neoformación de hueso pero ese por el lado de la formación de hueso pero pues existe también una diferenciación de los osteoclastos entonces esos osteoclastos estimulados pues por el rank ligando se van a convertir en osteoclastos que pues generen una resorción ósea continua y pues esto se nos va a traducir en mayor susceptibilidad a fracturas o pues a la osteoporosis que tienen estos pacientes esta diapositiva es de un artículo muy chévere para que se lo lean acerca del eje de la interleuquina 17 y pues de nuevos biomarcadores que se están estudiando para pues ver si se puede diagnosticar esta enfermedad con un marcador que pues sería lo ideal y para mirar qué marcadores nos sirven para la actividad de la enfermedad para medir esa actividad de la enfermedad entonces pues les recomiendo que se lo lean si les interesa pero que nos vamos a llevar a casa nos vamos a llevar a casa que hay genes HLA y no HLA implicados en la patogenia que la disbiosis puede ser una diana terapéutica en un futuro y pues que la clepsia y la neumonia es el patógeno que más se asocia en cuanto a la disbiosis además que el ejemplo crinológico en particular el estudio de la vitamina D en general con las enfermedades autoinmunes es una posible diana terapéutica que se está estudiando no sólo en espondiloartropatía sino también en otras enfermedades autoinmunes y alergias en cuanto al tratamiento vamos a ver qué es lo que se busca en quiénes vamos a tratarlos y cómo y cuáles son los problemas actuales del tratamiento que se está ofreciendo entonces en general esta es una vista panorámica en general la EULAR y la ASAS recomiendan que para la enfermedad axial y para la enfermedad periférica se traten con AINES listo ahora qué pacientes se benefician más de sulfasalacina de los D-MARTS sobre todo aquellos con enfermedad periférica los corticosteroides locales se utilizan pero en pacientes con entesitis estas infiltraciones se pueden realizar pero pues esto es más de enfermedad periférica y en general para ambos se les puede ofrecer bloqueantes del TNF y adicional a esto pues la fisioterapia la rehabilitación enfocada sobre todo en la movilidad articular es importante en estos pacientes se benefician también pues de la hidroterapia la hidroterapia ha demostrado gran beneficio en estos pacientes y que hagan ejercicios de estiramiento sobre todo pues después de una ducha con agua caliente el tratamiento quirúrgico pues es un desenlace que pues ojalá no lo tengan hay pacientes que tienen ya reemplazo de cadera siendo bastante jóvenes pues por el compromiso articular que ellos pueden hacer a nivel de las articulaciones en general entonces ¿cuál es el objetivo terapéutico? conseguir una remisión de la enfermedad disminuir la actividad de la enfermedad ya vimos que las formas de medir esta actividad suelen ser muy subjetivas en cuanto a cómo el paciente siente que esta enfermedad limita su vida cotidiana pues por eso mismo hay que eliminar el dolor y la rigidez de estos pacientes hay que mejorar la capacidad funcional de estos pacientes hay que prevenir un daño estructural y evitar que la enfermedad progrese a cambios radiográficos hay que tratar esas manifestaciones extraarticulares y cuidar las comorbilidades ya vimos que es frecuente pues en un estado proinflamatorio las enfermedades aterogénicas y pues esto pues se tiene que tiene que revisarse constantemente y en esta tabla pues les muestro cómo ha sido el progreso de de los tratamientos sobre todo pues con los biológicos que se han ido aprobando a lo largo de los años el primero que se tuvo fue en el 2003 que fue el infliximab para la enfermedad radiográfica y para la enfermedad no radiográfica ya acuérdense que la clasificación fue en el 2009 pero ya en el 2012 se aprobó el primer TNF para la enfermedad no radiográfica y ahorita está el secukinumab que está aprobado ya para las dos radiográfica y no radiográfica que es una diana terapéutica diferente que es la interleuquina 17 listo en cuanto a los AINES los AINES son la primera línea de tratamiento se utiliza dosis plenas hasta los hasta tres meses en dosis plenas y el 80% de estos pacientes pueden mejorar con AINES ¿qué AINES le vamos a dar? le podemos dar cualquier AINES ninguno parece tener diferencias aunque en el en el momento hay un estudio que se llama el estudio CONSUM que nos va a decir cuál es mejor y sobre todo pues en combinación con TNF listo si el TNF solito funciona bien o si en combinación con un AINES mejora y cuál de esos mejora en combinación con el TNF para para pues evitar la progresión radiológica de la enfermedad en cuanto a los biológicos habíamos hablado del TNF ojo porque en nuestro contexto hay que descartar tuberculosis hay que descartar virus hepatotropos y existen seis seis biológicos anti TNF lo importante es que pues ninguno tiene diferencias en cuanto a eficacia y su elección pues es individualizada y ya lo haría el experto el 80% de esos pacientes pueden responder en las primeras seis semanas y pues por ahora no se sabe si detiene la progresión de la enfermedad pero si produce una regresión de los de los cambios inflamatorios que se ve pues en la resonancia magnética tiene unos predictores de respuesta que es la edad el sexo masculino un BASFI alto un HLA 27 positivo y la PCR elevado entonces aquellos pacientes que tengan estas características pueden responder mucho mejor a la inflamación otros biológicos está el anti interleuquina 17 que es el secuquinumab que está aprobado actualmente para la radiográfica y la no radiográfica existen además pues nuevas nuevas dianas terapéuticas que se están investigando los más prometedores pues son aquellos que combinan tanto la interleuquina 17 y el TNF alfa pero pues les voy a mostrar algunos de los problemas que se tienen con estas terapias porque por ahora pues es muy nuevo el tratamiento y pues no se sabe muy bien cuáles son los efectos en general de los tratamientos disponibles entonces por ejemplo en cuanto a los AINES no se sabe muy bien los efectos en cuanto a la progresión de la inflamación con la resonancia magnética no se sabe bien los efectos en general y la progresión radiológica no se sabe muy bien la eficacia y la seguridad a largo plazo pues porque son pacientes con posibilidad el uso crónico de AINES se sabe que tiene efectos adversos bien descritos entonces pues el uso crónico en estos pacientes pues hay que evaluarse con cuidado en cuanto a los biológicos pues no se sabe ahorita cuál es mejor si el antitnf interleuquina 17 o hay unas nuevas dianas terapéuticas que son los inhibidores de la llana esquina entonces pues todavía no están aprobados pero se están investigando no se sabe cómo vamos a utilizarlos cuál es el primera línea cuál es el de segunda línea cómo los podemos combinar cómo se puede escalonar ese tratamiento cómo se puede bajar la dosis de ese tratamiento dependiendo de si me responde o no me responde en combinación con qué medicamento pueden servir mejor entonces hay un montón de cosas que se tienen que estudiar a lo largo de los años pues estaremos viendo los resultados de estos problemas que pues en general se irán resolviendo y dianas potenciales del tratamiento pues la microbiota la microbiota que puede ser una posible diana terapéutica entonces para llevarse a casa el diagnóstico temprano es clave ¿por qué? porque se puede producir una remisión temprana se puede evitar esa progresión radiológica y pues esto va a beneficiar a nuestro paciente la terapia tiene que ir encaminada hacia la remisión el mantenimiento de esa remisión y la mejoría de la movilidad articular ojalá pues prevenir el empeoramiento del estado articular que tiene nuestro paciente la fisiopatología pues es compleja y pues es motivo de investigación dado a que hay objetivos terapéuticos que se tienen que estudiar muy bien y pues asimismo estos esquemas de los objetivos terapéuticos tienen que también estudiarse mejor para ofrecerles a nuestros pacientes pues una mejor calidad de vida y pues una terapia que en verdad les vaya a funcionar garantizándoles la movilidad articular entonces pues nada muchas gracias por ponerme cuidado este código QR encontrarán toda la bibliografía en una carpeta que hice para que lean acerca de este tema y espero verlos en un próximo capítulo espero que les haya gustado que les haya gustado